Insólito, agresor de venezolana en Argentina sigue libre y su abogado declara que no hubo violación. Mar de fondo, fuerte oleaje en Carabobo arrastró todo a su paso y buscan a dos desaparecidos. Por viejas rencillas familiares, una mujer de 25 años asesinó a su tío con un arma blanca en antímano. Terror, familiares de funcionarios policiales entre la espada y la pared ante amenazas de bandas armadas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela este martes 2 de febrero del año 2021 a esta hora. Y en nombre de todo el equipo les acompaña Carla Salcedo Flores. Comenzamos de inmediato invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. También a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba impacto ve ya que ingresen a nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com. Somos la verdad sin censura. Un equipo técnico y humano está totalmente listo a esta hora para desplegarse y traernos información. Nos vamos a conocer quiénes son los reporteros que nos acompañan el día de hoy. Mildred Manrique en la ciudad de Caracas. Ignacio Yaguare en el estado Carabobo. Ami Torres en Vargas. Santiago Gutiérrez también en la capital del país. Marina Clot en el estado Táchira. Y Estelipo Olivares en Caracas. Ahora sí, todos estamos listos para dar inicio a la ronda de Noticias Impacto Venezuela. Comenzamos. El acusado de violar a una venezolana de 18 años en Argentina declaró vía Zoom ante tribunales este 1 de febrero en medio de una dura pelea legal y también presión de calle para exigir justicia. Pidieron la destitución de la jueza, quien se niega a revocar su decisión de mantener en libertad a Irineo Garzón, de quien se desconoce su paradero. Mildred Manrique nos cuenta todos los detalles de lo ocurrido recientemente con este caso. Saludos amigos de Impacto Venezuela. Carla, muchísimas gracias por el contacto. En medio de una gran consternación y masivas protestas de calle y también a través de las redes sociales, efectivamente ayer Irineo Garzón, de 35 años de edad, declaró por segunda vez y vía Zoom ante los tribunales de Argentina y alegó que no violó a la joven venezolana de 18 años el pasado 23 de enero dentro de su local en Buenos Aires y que todo había sido consensuado. Esto lo dijo a pesar del examen forense que confirma que hubo lesiones graves de sangrado. El abogado de la víctima lamentó que aún no hayan escuchado a la joven y rechazó que la jueza Karina Sukoni desestimara la apelación y no revocara la medida de libertad de Garzón. La jueza no cambió su actitud, no cambió su disposición de mantener la libertad teniendo en cuenta que hay una apelación en el Cámara, entonces quedamos ahora al resultado en Cámara de todo esto y había elementos que la jueza no valoró al momento de estar en la libertad. Entonces, bueno, ellos de alguna manera van a ver cómo fue la conducta de la jueza y verán si siguen adelante con las posibilidades de suyo política. Desde los tribunales, Patricia, una amiga de la joven que denuncia haber sido abusada sexualmente exigió justicia y aseguró que seguirán protestando hasta que encarcelen a Garzón de quien se desconoce su paradero. Todas estamos indignadas con dolor, entendemos cada día por qué cuesta tanto hablar en una sociedad que condena a la víctima y no al victimario, una sociedad que defienda a violadores, una sociedad que hoy protege más al violador que a la víctima. Reclamar por justicia a no dejar sola a esta nena, a no dejar sola a Tais, que tanto nos necesita, tuvo que salir corriendo para cuidar la salud de su marido por un abogado que sale a ensuciar a la víctima. Lo que hacen todos, ¿no? Ensuciar a la víctima. Diego Marías, consejero de la Magistratura de Argentina, introdujo un documento ante el organismo en el que solicita la destitución de la jueza por mal desempeño y desprecio de las circunstancias objetivas del caso y además por antecedentes dentro de su haber sobre dejar en libertad a violadores. Con esta información, volvemos contigo, Carla Adelante. Dos personas se encuentran desaparecidas y varios vehículos resultaron afectados. Esto luego de un mar de fondo que se registró en las costas de Puerto Cabello la tarde este domingo. Nuestro corresponsal en la entidad, Sandino Ignacio Yaguare, nos cuenta todo lo que ha ocurrido allí con esta situación tan lamentable. Sandino, te escuchamos. Carla y amigos de Impacto Venezuela, sí, como bien señalas, el fuerte oleaje que inició en horas de la tarde donde se propagó hasta lo que es el malecón de Puerto Cabello, donde habían varios vehículos estacionados. Turistas y habitantes de la zona captaron el momento en que, de alguna manera, el mar arrastró algunos autos que estaban parqueados en el muelle de lanchas de lo que se conoce como la Avenida La Marina. Por otra parte, Carla, esa misma tarde funcionarios de Protección Civil confirmaron que, paralelo a este evento, dos personas desaparecieron entre las aguas. El primero de ellos, Alejandro José Hernández, de 20 años, procedente del Estado Aragua, quien desapareció en Playa Huequito. Y Miguel Parra, de 17 años, a quien se le vio por última vez en las adyacencias de Playa Mar Azur. Las labores de búsqueda continuaron durante todo lo que fue la tarde de ese domingo y iniciaron nuevamente la mañana del lunes. Nosotros pudimos, de hecho, conversar con Jacobo Vidarte, quien es comisionado por la Alcaldía de San Diego para eventos adversos y gestión de riesgo, quien nos conversó acerca de esas labores que se realizan precisamente para dar con el paradero de ambos jóvenes. Escuchemos. Recientemente, una situación que, aunque es normal, no es cotidiana, como lo que fue el Mar del Evo, presentado ahorita en la zona centro-norte venezolana, principalmente afectado al Estado de Carabobo, aunque se vio el oleaje importante en otros estados costeros, como fue Falcón y Aragua. Hoy todavía continúa el esfuerzo de búsqueda activo. Se encuentra la Capitanía del Puerto, el Comando de Guardacostas, se encuentra la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente la Guardia Costera, lancheros también que están prestando su apoyo, grupos voluntarios y bomberos, tanto de Puerto Cabello como bomberos marinos y aeronautos que están haciendo el préstamo de algunos equipos importantes. De manera que hay un recurso humano bien importante. Todos queremos que sea el mejor resultado posible de estos dos jóvenes que están desaparecidos en una circunstancia, repito, quizás vinculada con el Mar del Evo, que se origina original o principalmente por efectos del viento en las zonas cercanas a la orilla. El comisionado también pidió a la población no alertarse, pues él asegura que estos eventos pueden ser pronosticados y así permitir a las autoridades, de alguna manera, alertar o tomar medidas a tiempo. Carla, con esta información desde acá, desde el Estado de Carabobo, nosotros retornamos el pase a los estudios. También en La Guaira hay alerta por Mar de Fondo. Tal como ocurrió a principios de año, se cobró la vida de otro bañista este domingo. En total son tres los ahogados que dejó el mes de enero. Ami Torres con el informe. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el oeste del litoral central venezolano, que desde la mañana de este domingo se encuentra afectado por el fenómeno de Mar de Fondo que lamentablemente se cobró la vida de un bañista caraqueño. Se trata de un incremento en el oleaje de hasta 2,5 metros de altura que de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología se mantendrá durante por lo menos tres días. La víctima respondía al nombre de José Alejandro Méndez Gómez, de tan solo 20 años, quien llegó desde Ciudad Tiuna, en Caracas, hasta Catielamar, específicamente a una playa prohibida en el Boulevard Paseo La Marina, mejor conocido como La Zorra. En esa zona presta apoyo un grupo de rescate perteneciente a Protección Civil Regional. Su coordinador, Nelson González, lamentó que los bañistas no acataron el llamado de alerta. Las condiciones estuvieron bastante cerradas en lo que fue casi todo el estado. Y en la parte que me corresponde, que es la parroquia de Catalamar, playa Bahía Marina, donde nos encontramos en el momento, estuvo acordonada con el apoyo de guardavidas, comerciantes y colaboradores que no permitimos el ingreso al mar en ningún momento. Hubo unos connotos de inmersión, pero fue una playa que estaba totalmente cerrada. No contaba con servicios de salvavidas, porque para el momento es una playa totalmente prohibida. La gente hizo caso omiso a las indicaciones que se le hizo por la parte nuestra como grupo de rescate. Las autoridades le hicieron el llamado de atención, pero la gente no acató. Y lamentablemente ocurrieron esos hechos. Este lunes arrancó una nueva semana de cuarentena radical, lo que restringe el uso de playas y balnearios por orden presidencial. Sin embargo, persiste la presencia de temporadistas en las costas de La Guaira, incluso con el fuerte oleaje. Sí, casualmente en este momento estuve pasando con los usuarios indicándoles que deben desalojar la playa, porque es una semana totalmente radical. La gente no hace caso. La policía viene, lo saca, se le vuelven a meter. Recientemente, acabó de llamar la atención a una familia, el niño se le cayó en las piedras y se le maltrató un pie. Que alegan que no disfrutaron de la playa en la flexibilización. Se les indica que deben abandonar la playa y estar muy pendiente, en este caso, cuando están de visita, de sus representados, en especial los niños. Cómo manejar las normas de seguridad, respetar las indicaciones. Muchos alegan, incluso funcionarios que se identifican como funcionarios cuando están a sabienda de que están violando una normativa presidencial. En total, hubo tres ahogados durante el mes de enero. Dos de ellos, vacacionistas, que lamentablemente murieron en similares circunstancias. Es decir, con mar de fondo y en playas prohibidas. Desde La Guaira a Ami Torres, somos Impacto Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. Oiga bien, la violencia no da tregua y cada día se conocen casos más aterradores. De varias puñaladas, una sobrina asesinó a su tío, así como lo escucha. Santiago Gutiérrez nos dice que el trágico suceso ocurrió en el barrio La Acequia de Antímano. Santiago, cuéntanos. Gracias, Carla. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos. En menos de 24 horas, nos encontramos una vez más con otro caso con características similares. Es decir, la utilización de arma blanca para cometer el homicidio. La víctima quedó identificada como Ernest Adrián, de 48 años, quien trabajaba en una comercializadora de nombre Arasán. Se trata de la persona número 34 que muere violentamente por arma blanca desde el primero de noviembre del año pasado. Él estaba en la casa de ella, donde ella vive. Ellos estuvieron, ella parece que estaba tomando, él también había que compartir. Ya ellos parecen, digo parece porque es lo que yo escucho, que tenían problemas de familia. Este, él estaba tocando una puerta que lo habían dejado afuera y ella salió de la casa de allí con un cuchillo, se ensayó contra él, le cortó la yugular. La mujer señalada de haber cometido el homicidio está identificada como Dorkeli Lozano, de 25 años de edad, y ya se encuentra detenida. En las próximas horas será imputada por el Ministerio Público. En torno a este caso, hay varias versiones. Las versiones que hay, que yo he escuchado, es que fue ella y que en defensa propia. Se había dicho primeramente que se había quedado y se dio un golpe en la cabeza. Eso lo argumenta ella, ¿verdad? Es lo que dice, yo no he hablado con ella. O sea, es la familia lo que dice, porque a mí nunca me llamaron, a mí me mandaron un audio, sin embargo hasta el momento no sé exactamente qué fue lo que pasó allí. Si eran dos personas las que habían, se vio a más personas y murió desangrado, eso yo no lo sé. Lo que sé es que es un arma blanca, es un homicidio, tiene varias puñaladas, no sé dónde. Ellos tenían sus diferencias, sus diferencias con familia. En relación con este homicidio, hay algunos testigos referenciales que rendirán declaraciones ante el 6CPC. Con este homicidio, Antímano registra 7 de los 34 de los cuales hemos hablado. Y en cada uno hay un agravante y es la vinculación de parentesco que hay entre la víctima y el homicida. En Caracas y para Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez. Familias de funcionarios policiales de varios sectores de El Paraíso y la Cota 905, específicamente donde opera el famoso Coqui, denuncian amenazas por parte de las bandas armadas en esta zona. Durante las últimas horas se ha incrementado el miedo y la tensión de estas familias que viven en la zona de conflicto, como la Cota 905, el barrio Los Laureles, la Plaza Madariaga, Avenida Páez de El Paraíso, Primero de Mayo y El Pinar. Oiga este sonido que a continuación le vamos a presentar de un funcionario policial ofreciendo detalles a su superior jerárquico sobre lo que ellos consideran una situación muy crítica. Comandante, para que tengan conocimiento, hemos recaudado información de familiares, amigos, conocidos y patriotas cooperantes que nos están informando que la banda del Coqui, por instrucciones del Galvi y del Bampi, están mandando a retirar a la gente sana de los sectores. Porque estoy corroborando la información, ya que un familiar, que son universitarios, acaban de llegar aquí a mi casa, diciéndome que tuvieron que salir, por la razón de que los malandros fueron tan tocando las puertas de cada una de las casas de las personas sanas, diciéndole que necesitan que se salgan del barrio porque eso se va a prender. La expectativa es grande después de la muerte de un sobrino de alias El Bampi durante los enfrentamientos de la semana pasada. Los mensajes a los funcionarios policiales son claros y no admiten ninguna duda o se alían o se van de la zona. Y fue detenido el primer teniente Jason Becerra, conductor de la unidad militar, que volcó en la carretera hacia la frontera con Colombia, dejando al menos 10 personas fallecidas. El mayor general Ovidio Delgado, jefe de la Red y Andes, pidió cadena perpetua para el imputado por homicidio culposo. Nuestra compañera en la entidad, Marina Glot, nos cuenta todo lo que ha ocurrido. Sí, gracias Carla por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. En efecto, por solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Décimo de Control privó de libertad e imputó por tres delitos al primer teniente, quien conducía la unidad de la aviación que volcó en la carretera hacia Colombia, dejando al menos 10 víctimas fatales, en su mayoría caminantes procedentes de Yaracuy. La unidad militar presentó una falla de frenos y volcó en la vía a la frontera. Diez personas murieron, entre ellas siete caminantes y tres uniformados. El chofer, al igual que otros, 20 resultaron heridos. Según el jefe de la Red y Andes, mayor general Ovidio Delgado, el automotor no tenía orden de salida de la base aérea de Santo Domingo y además está prohibido que un oficial conduzca un vehículo táctico. La audiencia de presentación del primer teniente Jason Becerra se realizó en el hospital militar, donde recibe atención, a él se le imputaron tres delitos, especulado de uso, homicidio intencional y lesiones graves a título de dolo eventual. La máxima autoridad castrense de la región pidió que cayera todo el peso de la ley. Entonces la orden mía es la apertura de un penal militar, o mejor aún, a la orden de la justicia ordinaria, donde el homicidio culposo, si es para mí sería gravoso, y que le metan cadena perpetua a ese oficial. Y por supuesto, todos los que tengan responsabilidad, que comandan ese joven, tendrán su acción correctiva, disciplinaria, y hasta dónde me lo permitan mis facultades y me lo atribuya el cargo. Sí, Carla y amigos de Impacto Venezuela, cabe destacar que el fin de semana se registró otro hecho lamentable en la zona sur de la entidad andina, y es que se desprendió un trailer de un vehículo de carga y arrolló a tres caminantes. Uno de ellos, masculino, falleció. Es la información que manejamos desde Táchira y con ella retornamos a Bogotá. Nos vamos a Caracas. Para los vecinos del estado Miranda, el gobernador Héctor Rodríguez no ha sido claro sobre la propuesta de separar a municipios del área metropolitana para sumarlos al distrito capital. Para Carlos Ocariz, se trata de jugadas políticas que a dedo pretende imponer Nicolás Maduro violando la Constitución. Vea el siguiente informe que nos preparó Esténifo Olivares. Saludos, Carla. La propuesta asomada por Jaqueline Farías de integrar el municipio Baruta, Chacao, El Atillo y Sucre a Caracas ha generado la reacción de sus vecinos, pero también de dirigentes políticos que lo califican como una medida violatoria de la Constitución. Aseguran que nada beneficiará en cuanto a los servicios públicos que están caóticos en muchos de estos, pero que además es violatorio del artículo 18 de la Constitución, que deja claro que este tipo de decisiones debe ser consultada y no impuesta. Y esto es un ejemplo de lucha que pasó aquí en Mirando. Logramos, no solamente que la señora que prometió que iba a limpiar el guaire y que había salido con esa propuesta a principio de año, bueno, ya no esté por ahí. Y también logramos que el señor Héctor Rodríguez estuvo un mes de silencio cómplice, nunca quiso hablar, finalmente habló. Y dijo, bueno, la presión de la gente, la presión de la calle, la presión de los vecinos, la presión civil, lo obligó que ese silencio cómplice se acabara y finalmente dijo que Miranda no se dividía. Bueno, no depende, depende de los mirandinos. Y los mirandinos van a seguir luchando por mirar. Un día dice entonces que sí está de acuerdo con el respeto de los municipios, pero el sábado con su jefe político le dice entonces al ciudadano que no acepta entonces lo que es la constitución vigente en 1999 con lo que son las unidades territoriales, donde los municipios creo que tienen la parte más importante para el desarrollo, la paz y el progreso del país. Esta propuesta para desmembrar al Estado Miranda fue realizada por Jaqueline Farías, la misma que prometió el saneamiento del guaire para todos los caraqueños. Resulta que no contó con el visto bueno del chavismo porque incluso el gobernador del Estado Miranda hace varios días aseguraba que no aceptaría separación ni decisiones individuales. Miranda, nadie la divide. Cualquier postura individual no contará con nuestro apoyo y no sucederá. Vamos a seguir trabajando por mantener a Miranda unida. Creemos profundamente en la participación, pero no nos vamos a dejar meter gato por lieve. Una cosa es la participación ciudadana y darle poder a la gente y otra cosa es usar eso como excusa para quitarle el poder a la gente. Y por eso nosotros vamos a estar muy alertas, organizados, activos y por supuesto con la mirada puesta en lo que sí sabemos que es darle calidad de vida a nuestro pueblo. Tal parece que esta decisión o esta propuesta de Jaqueline Farías resultó en su destitución como jefa de gobierno del Distrito Capital. En días pasados se anunció su sustitución por parte de Najum Fernández, miembro de la Dirección Nacional del PSV. Carla, con esta información regreso contigo a los estudios. ¿Apoyaría usted la incorporación de cuatro municipios mirandinos al Distrito Capital? Y oiga esto, las ciudades de Caracas, Maturín y Valencia se ubicaron entre las 10 urbes más peligrosas del mundo, según el último reporte Tintán Mexicano contra la violencia. Taitir Calderón nos comenta más. Caracas fue citada como la ciudad más peligrosa del mundo, donde se registraron 119,87 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un récord de asesinatos, atracos, asaltos y crimen organizado. La capital de Venezuela entró en la lista de las urbes más peligrosas para sus residentes y viajeros, junto a Maturín, en el puesto número 5, y Valencia, en el puesto número 7. El estudio es realizado en base a las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, donde también se midió el nivel de tráfico de drogas, guerra de bandas y pobreza. Por su parte, las ciudades colombianas de Palmira y Cali se ubicaron en los puestos 8 y 10, respectivamente. Según datos aportados de la Organización de las Naciones Unidas, América Latina es la región más violenta del mundo y representa casi uno de cada tres homicidios, a pesar de que la región comprende solo 8% de toda la población mundial. Desde Caracas y para Impacto Venezuela, Taitir Calderón. Amigos, a continuación queremos compartir con ustedes parte de los comentarios que nos hacen llegar acá en nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Nos dice, por ejemplo, una cuenta que se llama Conociendo la Verdad. Dice, otro teatro más de Jorge Rodríguez. Él es especialista en esto, más nadie sale diciendo lo mismo. El régimen dictador saben que tiene un puesto en el infierno donde está Hugo Chávez, nos dice David Caro. William Lobera, por ejemplo, escuchen a estos criminales chavistas, entre ellos el dictador hablando de terrorismo, y los primeros terroristas son ellos, no se dejen engañar. Y Antonio Aular dice, esperemos a ver cuál es el pote de humo que les funcionará, el pote de humo de conspiración contra el régimen o el bodrio de Guyana. La próxima semana estarán las pruebas construidas, como siempre. El psiquiatra no es especialista en psiquiatría, pero sí en conseguir pruebas construidas deliberadamente, como siempre. Parte de los comentarios que nos hacen llegar acá en nuestro canal de YouTube, también en redes sociales, estamos siempre pendientes de poder compartirlos con ustedes. Seguimos con más de Noticias Impacto Venezuela. Los núcleos de la Universidad de Oriente se han convertido, según sus estudiantes, en sitios de abastecimiento para grupos delictivos. Las instalaciones han sido desmanteladas hasta el punto de robarse las paredes. Jesús Albino nos cuenta todos los detalles. Líderes estudiantiles aseguran que las instalaciones han sido saqueadas por grupos delictivos que se dedican a la venta de chatarra para su fundición. Ya no hay laboratorios, pues se habrían llevado todos los implementos. El 2020 fue una oportunidad para los delincuentes, quienes se habrían aprovechado de la soledad por la cuarentena, para llevarse hasta los ladrillos de las paredes perimetrales. Ha sido robado y no solo eso, sino que la UDU ha sufrido embates consecutivamente. Hemos tenido robos, han quemado, han saqueado. Ha existido un vandalismo importante dentro de la universidad, de manera que nosotros seguimos repudiando estos hechos y seguiremos haciendo las gestiones pertinentes hasta que nosotros tengamos una universidad segura. El director regional de Corpo, Anzuategui, habría iniciado conversaciones con las autoridades de la Universidad de Oriente para darle inicio a la recuperación del núcleo principal en la ciudad de Puerto la Cruz. Es un esfuerzo que se está haciendo para enfrentar la situación de abandono en la cual se encuentra la universidad. Hemos hecho un recorrido para constatar esta grave situación. Bueno, han sido agredidas de una forma cruel, irracional, por vándalos, por delincuentes, prácticamente todos los espacios de la universidad, las aulas de clase, los laboratorios, el auditorio. Es realmente muy lamentable, muy triste lo que ha sucedido con nuestra Universidad de Oriente. Frente a eso, repito, la articulación de las autoridades para poder revertir esta situación y devolverle a los estudiantes, más de 8.000 que hoy forman parte de la matrícula de esta casa de estudio, a los más de 700 profesores y profesoras. Uno de los puntos más resaltantes denunciados sería el convenio logrado por el apoyo estudiantil con el Ministerio de Interior y Justicia venezolano, donde se realizaría patrullaje y custodia de las instalaciones, el cual no se cumple y solo se hace por temporadas muy cortas durante el año. Entre tanto, en el estado Lara, los estudiantes de medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, principal casa de estudios en esa región, denuncian que tienen más de un año en espera de que les aprueben las pasantías para ellos poder avanzar en su carrera. Ramón Vélez nos amplía esta información. Son más de 140 los bachilleres que no tienen la disponibilidad de aplicar sus prácticas profesionales como lo estipula la ley, debido a que estos procesos se encuentran suspendidos en la universidad como consecuencia de la crisis y a esa realidad se le suma la pandemia por el COVID-19. Nosotros conocemos la realidad país, conocemos la realidad pandemia. Sin embargo, tomando en consideración las otras universidades que están ocupando incluso nuestros propios espacios aquí en el estado Lara, hablando de la parte básica, ya existen plataformas digitales por medio del cual nosotros podemos iniciar las clases. El cuerpo estudiantil no solamente protesta por protestar, también tenemos soluciones para la continuidad académica. ¿Qué necesitamos? Que nos escuchen. Les pedimos a las autoridades que hagan valer nuestro derecho a ser escuchados. Nosotros tenemos soluciones para sentarnos en conjunto para la continuidad académica. Por otra parte, los estudiantes propusieron a las autoridades universitarias en que ellos pueden ubicar los kits de bioseguridad para que así los docentes puedan impartir las prácticas profesionales en el Hospital Central Antonio María Pineda de la ciudad de Barquisimeto. Sin embargo, nosotros los estudiantes tenemos la capacidad y sentimos que tenemos la capacidad de contribuir con las medidas de bioseguridad, de crear estrategias y alianzas con diversas organizaciones para que nos ayuden a la continuidad académica. Existen pasantes de otra universidad, como les comenté, la Universidad de Carabó, la Universidad de Coro, la Universidad de San Juan de los Morros, que están ocupando nuestro espacio. Nos preguntamos, ¿por qué nosotros no? Que están haciendo pasantías acá. Que están haciendo pasantías en nuestro hospital universitario. Ellos aplicaron medidas para ver clases y nosotros también tenemos medidas y tenemos soluciones, pero las autoridades no nos escuchan. Se pudo conocer de manera extraoficial que tras el reclamo de los estudiantes se le aprobarían sus pasantías en los centros Sentinelas, en donde se atienden a enfermos con coronavirus. Vale acotar que esta decisión se dio luego de que la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado tuviese una baja en más del 50% de sus alumnos. En el estado Lara, Ramón Vélez, somos Impacto Venezuela. Llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela de este martes 2 de febrero del año 2021. Antes de despedirnos, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Yo me despido, soy Carla Salcedo Flores. ¡Feliz martes para todos!